Cruz Roja Española desarrolla el proyecto de acogimiento familiar desde hace más de 25 años en 21 localidades de 20 provincias del territorio español. En lo que va de año ha posibilitado la acogida y protección de 1.720 menores de edad en situación de riesgo o desamparo. Uno de los factores que determina el éxito de este programa es la información recibida en las charlas, que transmiten con realidad lo que se espera del acogimiento y la función social y ciudadana hacia la infancia más vulnerable. Mi mujer trabaja en temas relacionados con servicios sociales y en su trabajo vivió una recogida de un menú, una retirada. Y eso a ella le marcó mucho, se quedó muy triste pero durante meses, hasta que escuchó ella hablar de este programa. Él me convenció para ir a las charlas que hace en la Cruz Roja y le dije que sí, pero por decirle, no me gusta llevarle mucho la contraria a mi mujer. Bueno, te acompaño, pero sabiendo, tan diendo claro que no iba a ser yo nunca padre acogedor. Pero cuando te empiezan a contar las cosas, te empiezan a explicar cómo es el acogimiento, lo fácil que es, la ayuda que puedes dar tan fácil a un niño que lo necesita, vamos sin dudarlo, nos ofrecimos acoger a, ahora tenemos a unos cuantos y a quien venga. Desde entonces, Carlos y su mujer han ofrecido un hogar a cuatro niños en necesidad de acogimiento de urgencia, es decir, menores de seis años en situación de desamparo que requieren de una atención inmediata. Un compromiso que siguen asumiendo con la misma emoción cada vez que les llaman. El primero fue increíble, salimos a comprar todo de golpe y porrazo, no sabíamos si era niño o niña, no sabíamos qué comprar, ya como son cuatro pues te da, lo tenemos ya todo, todas las cunas, todos los carritos, todas las ropas, entonces te da mucha emoción, es muy emocionante. Entonces, ¿cómo será el niño? ¿Andará o no andará? Al último, por ejemplo, siempre les vamos a llevar un regalito y como nos dijeron que era de edad de un año, le llevamos un taca-taca de esos para que se utilizan para aprender a andar y cuando se lo dimos al niño se lo echó al hombro y empezó a correr por el pasillo con el taca-taca para empezar. Es una acogida de carácter temporal orientada a evitar el ingreso en un centro hasta que se valora en profundidad la opción de cuidado más adecuada y estable para su vida. Algo que, una vez asumido, siempre les reporta más alegría que tristeza. Sabemos que no son nuestros hijos, los estamos cuidando solos. Y sabemos que se van siempre a un sitio que es su casa, o su familia, o su familia adoptiva, o su familia verdadera. O sea, un sitio donde van a estar muy bien. Entonces, se me hacen sentimientos que son de tristeza porque se te va de tu vida, pero de mucha alegría porque sabes que un niño que quieres tantísimo se va a un sitio donde lo van a querer también tanto o más que tú. En estos tránsitos, Cruz Roja garantiza un acompañamiento a las familias y a los niños. A veces se hace trabajoso, a veces se hace, en fin, a veces se hace biberones, pero en fin, mientras que haya fuerza y gana y seguimos siendo tan felices y riéndonos tanto, estamos encantados de poder seguir acogiendo.